Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid fue fundado a finales del siglo XV por el Cardenal Mendoza. La idea era renovar la Universidad Vallisoletana, para lo cual se llevaron a cabo la construcción de estos dos colegios mayores. Este que estamos viendo a mi espalda de Santa Cruz y otro vinculado a la Orden de los Dominicos, el de San Gregorio. De esta manera Valladolid, que apuntaba a ser la cabeza del Reino de Castilla, también consolidaba la parte relativa a la educación, a la formación, logrando que la Universidad pudiera rivalizar con la de Salamanca y, por qué no, incluso aspirar a ser incluso más importante que la propia Universidad Salmantina. La Universidad de Valladolid había sido formada ya en el siglo XIII y probablemente durante los dos primeros siglos de su historia, la mayor parte de las clases debían impartirse en la Colegiata de Santa María, esas ruinas que aún hoy permanecen detrás de la inacabada Catedral de Valladolid, obra de Juan de Herrera. Fue sobre esa universidad inicial sobre la que el Cardenal Mendoza quiso establecer un nuevo colegio mayor, el de Santa Cruz, que viniera a consolidar esos estudios universitarios y de esa manera pudiera rivalizar, tal como decíamos hace un momento, con la Universidad de Salamanca. Porque la clave de los colegios mayores es que no solamente ofrecían el espacio físico para impartir las clases, sino también el lugar donde poder albergar aquellos estudiantes que carecieran de recursos para venir a vivir a las ciudades universitarias y así poder llevar adelante sus estudios. Con todo, la decisión de establecer un colegio mayor universitario en Valladolid no fue algo que el Cardenal Mendoza tomase de inmediato. Hemos de pensar que va a lograr la bula papal que le va a permitir llevar a cabo su fundación en 1479. Pero tres años antes, en otra de sus sedes episcopales, una de las más antiguas, Sigüenza, hoy en la provincia de Guadalajara. Tres años antes, en 1476, a través de uno de los arcedianos de la Catedral de Sigüenza, Mendoza había tratado de establecer otro colegio mayor en esta ciudad segontina, la base de la futura Universidad de San Antonio Portacoeli, que habría de permanecer hasta comienzos del siglo XIX, demostrando cómo el Cardenal Mendoza se debatía entre tener una universidad propia donde formar a aquellos universitarios que pasarían a ser parte de su cuerpo de administradores o directamente introducirse en una de las cabeceras de Castilla, que es en lo que se estaba convirtiendo Valladolid, tratando de establecer allí el colegio mayor que realmente quería impulsar. A la larga optó por establecer los dos, si bien este de Santa Cruz es mucho más conocido, con ese edificio desarrollado entre 1486 y 1492, en el que sin embargo, como podemos observar en este recorrido por el patio, estamos aún ante formas arquitectónicas de tradición medieval. Aquí no hay capitales clásicos, aquí no hay proporciones clásicas asociadas a esos capiteles. Seguíamos con la forma habitual de expresar la arquitectura en el mundo medieval, algo que podemos ver desde la propia fachada con ese tímpano semicircular donde aparece el propio Cardenal Mendoza y sólo en una reforma posterior de la fachada ya se han integrado elementos clásicos, que es lo que ha llevado a considerar equivocadamente que este colegio de Santa Cruz pueda ser uno de los antecedentes de la arquitectura renacentista en España. Sin embargo, hemos de tener claro que cuando el Cardenal Mendoza apuesta definitivamente por establecer su colegio mayor más importante en Valladolid, por considerar que esta va a ser la ciudad cabecera de Castilla, hay otros poderes dentro de la ciudad que también tienen esa visión de futuro. Vamos a tener aquí un palacio real, en la actualidad ya es un edificio tardío, pero sabemos que había un palacio previo que va a enfrentarse a el convento de los Dominicos, dominado por su maravillosa iglesia de San Pablo, detrás de la cual se va a habilitar un segundo colegio mayor, el colegio de San Gregorio, cuya bula de fundación es de 1487. Este área de la plaza real era uno de los ejemplos más vistosos de ese empecinamiento que los reyes católicos y con posterioridad la reina Juana y su hijo Carlos V van a tener de hacer de Valladolid la cabeza de Castilla, de modo que el control de las universidades vallisoletanas ya no era algo meramente gratuito. Como decíamos, las tensiones de poder dentro de la ciudad de Valladolid no quedaban exclusivamente en manos del Cardenal Mendoza. La orden dominica había adquirido un protagonismo notable en la ciudad. El convento de los dominicos ya existía en esta plaza de San Pablo desde el siglo XIII, pero desde mediados del siglo XV se había llevado a cabo una profunda renovación del conjunto con la erección de la nueva iglesia de San Pablo, que es la que podemos observar hoy con esa maravillosa fachada recargada de decoración. La idea que tenían los dominicos, insisto, es la de hacerse partícipes de esas cuotas de poder que en torno a la zona de Castilla se estaban montando alrededor de Valladolid. Y en este caso, ya con la nueva iglesia y su convento anexo reedificado, tenemos un personaje fundamental que es fray Alonso de Burgos, dominico, obispo de Palencia y sobre todo confesor de los reyes católicos, que es quien va a poner en marcha el segundo gran colegio mayor de la ciudad de Valladolid, el de San Gregorio, con el que poder contrabalancear el que había establecido Mendoza en la Santa Cruz. Podemos preguntarnos por qué esa necesidad de, no sabemos si contrabalancear o directamente competir entre los colegios mayores de la Santa Cruz y este de San Gregorio, establecido por Alonso de Burgos y cuyo edificio va a desarrollarse entre 1488 y 1496, también con una fachada muy recargada y altamente decorativa. Pues como decíamos antes, hemos de pensar que la función principal de estos colegios mayores, al mismo tiempo espacio para impartir clase y residencia para buena parte de los estudiantes que iban a ir a clase, la función de estos colegios era formar a estos estudiantes como futuros funcionarios de las cortes que habían financiado dichos colegios mayores y que en muchos casos podía estar vinculadas directamente al fundador, al creador del colegio mayor, que en el caso de Santa Cruz era alcalde de la Mendoza y su amplísimo linaje. Lo que estamos haciendo con San Gregorio es generar un segundo cuerpo de funcionarios que no tuvieran esa dependencia directa de los Mendoza, que tuviera una relación más abierta con la corte, con los reyes católicos y que de esta manera, dependiendo las necesidades, los propios reyes pudieran tirar de uno u otro de los colegios a la hora de buscar esos funcionarios. Este elemento es fundamental para entender las universidades, que es algo que nos sigue ocurriendo hasta la actualidad. Más allá de que en su origen, en la plena Edad Media, pudieran ser instituciones abocadas a una cierta libertad de pensamiento, una elaboración de nuevas ideas, algo que van a seguir haciendo durante el resto de su historia, sobre todo son fábricas de funcionarios. Y para estos finales del siglo XV, principios del XVI, esencialmente dos tipos de funcionariado. Los que van a tener que pleitear con los hombres a través de las prácticas de la abogacía y el derecho, y los que van a tener que debatir sobre cuestiones divinas a través de los estudios teológicos. Algo que, como sabemos, va a ser fundamental a la vuelta de un cuarto de siglo cuando se ponga en marcha la reforma protestante y la contrarreforma católica. En definitiva, la consolidación de la Universidad de Valladolid a finales del siglo XV, obra del Cardenal Mendoza con el Colegio Mayor de la Santa Cruz y de Fray Alonso de Burgos con el Colegio Mayor de San Gregorio, no es una especie de guiño al humanismo tratando de recuperar no sabemos qué ideas del mundo clásico, sino una consolidación de unas instituciones burocratizantes, porque el objetivo de las universidades, insisto, es formar a los funcionarios de la corona, dentro de ese empecinamiento de consolidación del estado que tenían los reyes católicos y en donde Valladolid desempeñó un papel fundamental por convertirse en la cabecera del reino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!